saludos mis padres de gente de esta venezuela voy de vuelta a los vídeos en el acuario del agua azul de maracaibo venezuela con el amigo eric morales y sus ayudantes eric y bueno muchachos ahí no lo conozco pero saben bastante de peces de cómo mantener los petas y fíjense estos tanques llenos de plantas páticos de agua le dicen aquí en venezuela y algas vamos a ver por aquí aquí tienen guppies y betas y parece que tienen algo así como bailarinas vamos a ver ahí están bellísimos de coi creo que son coi ellos no son especialistas en esto pero bueno los que quieran comprar hoy ustedes ya saben que aquí tenemos pues en maracaibo enviamos de aquí han enviado a ecuador a colombia cada rato y por toda venezuela los que quieran peces guppies betas sobre todo y es bueno esto que estoy viendo aquí ya saben que eric morales los tiene el maracayo vamos a estos tanques aquí hay espadas vamos a llamarlos aquí a ver son súper rápido yo me acuerdo en méxico yo estaba en un río y había unos espadas negro gigantesco y logré agarrar uno estaba cuando fui a una exposición en monterrey donde me invitaron no me acuerdo cómo se llamaba ese río pero bueno allá en méxico en el 2016 por aquí guppies esta es la zona como que de guppies pues fíjense el agua como está aquí de verde yo me imagino que aquí lanzaría en una dafnia y eso se reproduce súper fácil y cuando mueran bueno dejan los huevos y cuando vuelve a salir el agua verde vuelven a nacer y así son las dafnias aquí más guppies muy bonito esto sí me llama la atención los tanques así estilo piscina miren esto por ahí el amigo carvajal lo iba a visitar pero no estaba el tiburón tampoco estaba este pedro portillo bueno anda ahorita con una gripe en su casa su familia para gigantesco estos son vivíparos estos peces pueden vivir sin oxígeno sea en agua normal pues estancada y tranquilo les dan comida de vez en cuando un cambio de agua y listo eso se van reproduciendo ellos solitos ahí fáciles de crear para los niños el agua verde esa agua parece preparada está demasiado demasiado verde aquí escalares vamos a ver fíjense los peces también hay criadores que los tienen como como sus preferidos pues los escalares aquí están con vetas crías de vetas vetas pequeños y ellos también ellos se reproducen les ponen un tubo y ellos ponen los huevos ahí dejan a la hembra y al macho y este ellos los cuidan salen pequeñitos y ellos se quedan cuidando me acuerdo una vez en puerto ordaz estaba en la casa el criadero de un amigo y tenía una en una pecera estaban reproduciéndose y tenían todas las crías y los dos el padre cuidando las crías y ellos al molestarlos ellos prefieren comérselo a que pasen peligro bueno ese al otro día se los comieron no estaban las crías son tienen maña de estos peces y para reproducirlos también fíjense bien bonitos en negro no black creo que le dicen pez ángel si no me equivoco yo de niño tuve varios de estos en la pecera y en una pipa me acuerdo cuando empecé a crearlos tenían una pipa es ahora me una pipa forrada por dentro del cemento vamos a ver otro tanque este tanque me imagino le están conchas de plátano me imagino que para sacar alimentos pues ahorita no veo nada puede ser por la hora del día así es que hay dania a veces baja que se sube y larvas de sancudo tampoco veo bueno está lloviendo mucho me imagino que esto se desborda y se pierde todo eso por aquí cría de betas fíjense ahora en un momento les voy a mostrar algunos betas de calidad que separamos en una vetera fíjense las crías de betas estos son dumbos a los que les gusta el mundo por ahí también intentan revueltos con con guppi bien bonito eso bueno se ya saben que enviamos a toda venezuela no tengo el número de erigua ahorita ahora se lo pido porque no me lo sé pero el mío es 0 más 58 04 14 6 16 04 92 dorman sedeño de gente veta venezuela pina muchos anillos esto es una inversión grande por allá un invernadero que eso los protege del sol y la lluvia y los mantiene un poco cálidos recuerden que el beta es de temperatura caliente ahí al final un tanque donde filtran el agua eso está en constante movimiento no voy a pasar por allá porque es mucho barro y estas barcazas estas las hacen agarran algo por ejemplo puede ser una nevera como esa y la forren con el plástico negro y eso mantiene el agua y aquí la verdad la verdad lo que las veces que lo he hecho el agua se mantiene un poco un poco fría pero no tanto no hay nada como como bueno si vas a tener betas en una casa por ejemplo que tener acondicionado ponerle un calentador eso los va a ayudar el beta tiene que estar entre 28 27 y hasta 34 grados aguanta lo ideal son 29 30 grados piense por allá para estos niños tienen sus peces y totalmente por aquí en el canto barro más cría y cría y cría y cría de todo tipo me imagino que estos son hijos de falsos pienso cómo van desarrollando si ellos van sacando el color con el tiempo como a los 4 34 meses ya se saben de qué color van a ser y bueno los que son mármol es que lo subdividen en como en fans y en nemo hay de todo de todo tipo pero al final todos son mármol este ellos van cambiando durante toda su vida hay unos que no que bueno sigan esos colores y no no los cambian nunca suerte bueno para que tenga unos que que sean de colores bonitos y nunca los cambien y bueno esa fama de esas cámaras de fans y o galaxy o lo que sea ellos a medida que pasa el tiempo pierden el color en su mayoría y cuando sacan muchas crías de por ejemplo 100 crías salen 10 o 20 de lo que uno quiere los demás a veces salen sin color como este así se debe ser hijo de fans y aquí un súper rey vamos a ver no sé si lo logran ver ahí tremendas barcaza esto no sé de dónde lo sacarán pero se ve bien hecho de fibra de vidrio muy bueno para crear esta forradita bueno aquí hay unos cuantos rey ha habido ah bueno también esto pueden ser rey pero como son hembrita son son así blancuzco y no son muy comerciales son difíciles de salir pero tienen la sangre es lo importante vamos a ver ahora aquí el invernadero tuvo bastante trabajo y tiempo para hacerlo y bueno vale la pena pues ahí están los peces separados y van creciendo por ahí tenían lo que llaman el alimento que les están dando antes de eric criaba mucho larvas y era un problema pues el mal olor la cuestión si no se metían en cañadas y agarraban claro bajo dafian por cantidades las criaban se producían muchos zancudos y un desastre pero bajan lo hacíamos hoy en día eric los está alimentando con mojar algo algo así un tipo de alimento que él lo muele lo vuelve granito y se los he hecho infelices una vez al día máximo dos se les da comida recuerden que el cambio de agua es cada 7 días máximo en estos potesitos puede ser de 5 a 7 días se bote el agua se le echa el otro listo y las mantiene con hojas de almendrón fíjense que el agua está marrón toda marrón el agua este eso y les echa sal eso lo mantiene sin hongos sin bacterias es una planta una hoja medicinal se le echa totalmente seca es marrón bueno ya todo aquí en mi canal hay vídeos de todo eso y fíjense el agua como queda como un té como un estil y ahí son son están protegidos pues un poquito más que con el agua normal blanco sólo bueno de los betas que son fuertes y son delicados también a la vez pero bueno si tienes los si se lo sabe criar le vas a sacar mucho provecho va a sacar crías y todo ese tipo de cosas vamos a ver aquí ya que está uno de los padres cuál es tu nombre chau qué bien y por allá richard que tiene como 30 años aquí cuidando peces fíjense lo que separamos aquí dicha qué tipo de peces son estos pero yo perdí un poco los libros es un beta fc ccp son las iniciales vamos a darle un fancy cooper fancy cooper hay muchas muchas discusiones porque dicen que no es fácil que no es esto que es porque es rojo con anaranjado entonces es nemo que y total son casi todos son vienen a lo que le llaman mármores no son colores sólidos pues y este recha ese es un beta black samurai black samurai y también le dicen y fíjense la hembrita le dicen avatar la verdad es un beta avatar el de atrás no es el avatar porque porque es con azul y tiene como estrellas pegadas bueno este es casi lo mismo pero pero en negro me gusta mucho ese pez ese si son están que en etapa de reproducción no van a empezar a estos son fancy tienen algún nombre que los distingue esos son nemo tipo masking no son nemo tan bonito que es lássima que el de atrás este este no no se esté no esté cuadrado pues como decimos aquí y aquí el black dragon no tienen el red dragon ahorita si si este es un red dragon y el de atrás que viene siendo un barrio el de atrás también es de la línea de es un cooper uno de mis peces preferidos con este que está aquí que es el super black yo les digo mamba este le dicen ley porque tiene azul y hay un débil que porque creo que tiene las rayas rojas en la cola y si vienen totalmente negros ah bueno este es debe muy bonito este recuerden que bueno las aperturas son las que definen si el pez es hm delta super delta y el normal y claro la cantidad de radios también hace años estuvimos estudiando yo via sun hicimos una especie de cursillo de la ibc para comenzar y al final bueno no seguimos cuando estábamos con lo de la pandemia muy pronto bueno voy a empezar a quedar en mi casa si dios quiere en enero ahorita estamos en septiembre finales de septiembre 28 si no me equivoco me gustan mucho estos peces y estos están jovencitos muy jovencitos o sea que tienen pueden durar hasta un año más y reproducir no sé dos mil crías algo así si lo sabemos hacer tienen la mojarra por ahí vamos a pasar aquí aquí está eric el fundador de este criadero ya tiene como no sé como 40 vídeos esto viene así grueso 1.5 milímetros en lo que es el diámetro la granulometría como tal como se llama esto este es un alimento que se llama mojarra es de la marca soya agita alcohol pero yo en particular no la recomiendo eso parece comida para conejos ok y nosotros lo que hacemos es molerla un poco vamos a ver aquí perfecto y ellos bueno les dan que una sola vez al día dos veces al día dos veces hay veces que una sola vez porque en verdad esto les echa así un poquitico y listo yo siempre los alimentaba una sola vez al día aquí hay un dumbo por cierto fíjense tranquilito sin estar criando metiéndose en cañadas eso tiene más o menos un costo de que eres de cuánto puesto acá como de 130 dólares cuánto traes hay presentaciones de 10, 20, 40 kilos ajá el de 40 kilos me imagino que es el de ciento y pico porque la perrarina porque la perrarina está ahorita 30 kilos hay una de 33 dólares muy bien vamos a ver vamos a ver aquí que reproduccion sí, algunos colores largas fíjense el mismo método que yo uso yo uso un plástico para ver por arriba los huevos el nido como está ya cuando veo los punticos blancos arriba de esos entonces ahí ya sé que tienen los huevitos una un nivel bajo para que el pez no se esfuerce mucho hacia arriba hacia abajo buscando huevos buscando cría ahorita no hay cría solamente sí, tienen alevina aquí creo vi un movimiento extraño yo creo que están ahorita en el proceso de sí, están en el proceso de están en el pleno de sobre lástima que están no se ve casi pero ahí se ven los movimientos de que está lo que llamamos exprimiendo a la hembra ahí está, miren miren la hembrica los movimientos clásicos ella se mete abajo el nido él la viene, la enrolla, le saca los huevos le inyecta el esperma y luego los sube y los mete en esos nidos y los protege unos dos días la mayoría sacamos la hembra y dejamos ahí al macho solo con los huevos y ahí ellos excursionan hay criadores que sacan de una vez el macho hay criadores que dejan el macho con las crías un mes unos, algunos días yo los saco de una vez a las crías por lo general no les pasa nada completico, es casualidad estoy haciendo el video y están haciendo el proceso de desobro pero no se ve completo no se ve bien de bien y fíjense esto con una malla y unos tubos se hace un invernadero se protege del sol de la lluvia de los pájaros esto ajá aquí están filtrando agua fíjense aquí está la bombita para que la vean esta bomba es de las piscinas ajá ya estoy viendo y sirven para filtrar el agua y la mantiene en movimiento pues así el agua no se estanca no agarra mal olor no agarra no sé insectos y cosas así bacterias muchos peces cuál es tu número eric 0 424 6 también eric morales en instagram acuario laguazul morales 670 670 444 444 para los extranjeros empiezan con más 58 y ponen ese número para poderse comunicar con él por whatsapp ya están en en instagram como acuario laguazul no si acuario laguazul morales acuario laguazul morales por ahí también se pueden comunicar con él aquí hay unos súper red bien bonito esto parece en h&m no están totalmente abiertos pero por lo que veo de la cantidad de radio si llegan a su apertura de 180 grados fíjense muy bonito vamos a esperar que se cuadra por aquí este es un fanzine una belleza no veo en el red dragon yo creo que te vi un red dragon en unos vídeos o algo así los de red dragon son parecidos al black dragon pero en rojo con el cuerpo blanco a veces a veces le agarre el cuerpo el cuerpo un poco como con cooper aquí tienen otros ya tapaditos ahí muchos peces todos a la venta este es el black dragon que yo les digo uno de mis peces preferidos también cola negra cuerpo blanco pero esto es increíble estos dos no los vas a reproducir verdad si están en eso están en proceso ya vienen alevines de hecho gracias a Dios ah bueno si ya hay alevines bueno amigos hasta aquí este video espero les haya gustado suscríbanse por favor denle a me gusta para que cuando ustedes al suscribirse cuando yo monto un vídeo les va a llegar directamente un mensaje y ahí lo pueden ver y el que bueno que necesite que lo visite que quiera mostrar sus peces sus técnicas yo con mucho gusto lo visito en maracaibo quizás más adelante empiece a viajar necesito viajar a a casa de alejandro álvarez se me olvidó donde es que vive eric donde vive alejandro álvarez alejandro álvarez de donde es perdón alejandro álvarez san juan de los morros san juan de los morros por allá eso sí es un vídeo que quiero hacer hace como 6 y 7 años y uno de los administradores también de gente de venezuela y bueno hasta un próximo vídeo y ya saben suscríbanse me gusta y pronto voy a empezar otra vez quizás con ajolotes voy a entrar en ese mundo también de los ajolotes ahí son muy llamativos bonitos y fáciles de criar son carnívoros comen pescado huevas comida comercial larvas peces muertos de todo bueno hasta luego dios los bendiga